El operativo de vigilancia y monitoreo instrumentado por la Procuraduría Federal del Consumidor en el marco del Día del Niño entró en su fase más activa. Jugueterías, tiendas departamentales, dulcerías, zapaterías, tiendas electrónicas con venta de juguetes infantiles, salas de cine y negocios relacionados con la temporada están bajo la mira de los inspectores. El día de ayer se inmovilizaron unos juguetes que carecían con la información que nos exige la norma y el incumplimiento de esta pues obviamente nos lleva a iniciar un procedimiento, aplicar las medidas precautores correspondientes en sellos de inmovilizado. No hemos recibido ninguna denuncia ni ninguna queja pero nos mantenemos atentos a esto. El monitoreo se realiza antes y durante las celebraciones con el fin de evitar irregularidades. Es importante hacer la recomendación a que se compren en lugares establecidos fijos ya que esto es garantía de compra y también media algún comprobante en la transacción comercial. Esto nos da garantías y puede respaldar a los consumidores en caso de alguna queja. El operativo concluirá este sábado 30 de abril pero los consumidores que resulten afectados por el incumplimiento de ofertas y promociones pueden acudir personalmente al módulo de la Profeco ubicado en el anexo de la Torre Chiapas o bien llamar a los teléfonos 60 259 36 al 40. En las imágenes Christopher Canter, Claudia Cantón Chiu, 10 Noticias.